Luego de varios meses de investigación, servidores del CTI de la Fiscalía Seccional Cesar aprendieron en la ciudad de Ibagueto, Lima, a un joven sindicado por el delito de homicidio. Este sujeto aparece en el cartel de los delincuentes más buscados por la Policía Nacional. Se trata de Walker Bull Araujo, de 21 años, investigado en el crimen de un hincha del Bayupar Football Club, identificado como Daniel David Mesa Movilla, de 21 años, quien sufrió una golpiza y recibió un impacto con arma de fuego en la urbanización Hernando Marín, el sur de Bayupar, en hechos ocurridos en el mes de junio del presente año. La víctima fue trasladada a bordo de un taxi al CDB del barrio Manantial, donde los galenos, luego de percatarse de su delicada condición de salud, lo remitieron a otro centro asistencial de mayor nivel, donde pereció a las siguientes horas, debido a la complejidad de las lesiones que recibió a la altura de la cabeza. El detenido, uno de los implicados en el asesinato, fue conducido a la capital de Cesar, donde fue presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía General de la Nación le imputó a la presunta comisión del delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Al cierre de esta edición de CNC Noticias, se llevaba a cabo la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!